Música Buenas tardes, bienvenidos una nueva vez a 360 grados a su viernes de salud. Gracias por recibirnos en sus hogares y permitirnos ser parte de la familia. Para nosotros esto es un verdadero honor y un privilegio. Lo prometido es deuda. Cuando hicimos hace una semana el programa sobre envejecer con elegancia con la querida Marta, nuestra Marta Beato, prometimos que también íbamos a hacer un programa sobre el cuidado del adulto mayor. De toda esa parte clínica, esa parte biológica, esa parte médica, que por delimitación del programa no habíamos, y por respeto a las especialidades, nosotras no habíamos tratado. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el cuidado del adulto mayor. Cómo las cosas han cambiado, cómo las diferentes etapas de la vida, no solamente se pueden medir por la biología, sino también desde el punto de vista psicológico, social, espiritual. Las cosas han cambiado tanto. Ya el paso de los años no se convierte en una camisa de fuerza, donde tenemos que tomar un rosario y quedarnos en la casa arrastrando los pies en bata y amargados. Nada que ver, todo lo contrario. Vamos a hablar sobre el adulto mayor, el cuidado, cómo se puede ir cumpliendo años, y además de eso, enriquecerlos con una cantidad de cosas que una especialista del área, que tendremos hoy como invitada, se va a encargar de instruirnos sobre el particular. Hoy tenemos como invitada a la doctora Zoraida Lora Gómez, médico geontólogo con especialidad en discapacidades geriátricas. Es miembro activa de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y que se ha especializado, su ejercicio principal es visitas domiciliarias a pacientes con dificultades para moverse. Además de eso, ella presta servicio por citas previas en el Centro Médico Escaño. Hoy hablaremos sobre el cuidado del adulto mayor con la doctora Lora Gómez. Gracias por acompañarnos. No se vayan, regresamos. Gracias por estar ahí. Gracias por su paciencia y por esperarnos. Como les dije en la presentación del programa, aquí tenemos con nosotros en esta invitada la doctora Zoraida Lora Gómez, gerontóloga. Bienvenida, doctora Lora. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que pasemos un rato ameno aprendiendo. Doctora, a veces se quiere negar la evidencia del envejecimiento mediante autoengaños. Eso solo complica las cosas. Envejecer es un proceso normal, natural. Comienza el mismo día del nacimiento. Y se envejece desde el mismo día del nacimiento. Del nacimiento. Pero la gente generalmente como que le tiene miedo a la vejez porque vivimos en la cultura de la eterna juventud. Exacto. Entonces se ha interiorizado como que la vejez es la muerte en vida casi. Sí, eso no es así. Tanto, tienes tanta razón que permíteme decir que vejez no es sinónimo de enfermedad, no es sinónimo de discapacidad, que con los años vienen los achaques propios de la edad. Hoy tenemos tipología de adultos mayores en los cuales hay muchísima gente que llegan a los 80 años completamente sanos y adultos enfermos que tienen una enfermedad de base, por ejemplo, una hipertensión arterial, una diabetes mellitus. Y si está compensada y controlada, eso nos representa, nos repercute de esa manera. Pero como tú dices, está la cultura del anti-envejecimiento. Yo no quiero esta rayita aquí, yo no quiero tener pata de gallina, yo no quiero tener una frente llena de rayitas. Hay todo como un mito y eso es lo que, resistirnos a ello, es peor. Es peor. Definitivamente, yo siempre he dicho que las arrugas, esas patitas de gallina, las estrías en nuestros dientes, para mí son mis trofeos. Cicatrices, exacto. Esas medallitas, pero esas patitas de gallina son, he vivido, he reído, he gozado, he llorado, he amado. Y esas estrías en mi panza, esas son, esas son el mayor trofeo. No hay medalla olímpica por la cual yo la cambiaría, porque eso dice que durante tres etapas de mi vida, yo tuve, durante tres tiempos de mi vida, yo incubé la vida, yo fui socia de la creación. Exactamente. Pero vamos a entrar en materia inmediatamente, doctora. Ahora, se habla de una cantidad de términos diferentes que a mí me encanta. Ya no se dice un viejo, sino un adulto mayor, que chulo. Ya la geriatría también tiene otros nombres, como es la gerentología. ¿Cuál es la diferencia? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. Que se complementan. Que se complementan. ¿Cuál es la diferencia entre la geriatría y la gerontología? Si lo tomamos etimológicamente, geronto viene del griego anciano. Si recordamos la vieja Roma, gerontocracia, era el senado formado por estos adultos mayores. Se ha quitado, o sea, se ha limitado el uso a nivel profesional, general, porque no es lo mismo la connotación de viejo en tu casa, con tu pariente, que hablado, por ejemplo, en este espacio, la OMS dictó una forma de que llamáramos un consenso de llamar al adulto mayor, al viejo, al anciano, al abuelo, a la tercera edad, todos esos términos, a la tercera edad, se consensó en tener el término adulto mayor para evitar que estos diferentes maneras de llamar a la vejez fueran utilizados, quizás, o entendidos de una manera peyorativa. Entonces, por esa razón, asumimos la palabra adulto mayor, e inclusive en otros países de América Latina, se le llama PAM, personas adultas mayores. Entonces, gerontología, vuelvo retomando, gerontología es el tratado de todo el proceso del envejecimiento, desde todos los aspectos. La gerontología es biopsicosocial, y la geriatría es la rama de la gerontología, oye bien, Erick, si te estoy enredando. La rama de la gerontología, o rama de la medicina, que estudia los procesos, que estudia no, que diagnostica, trata las enfermedades, las patologías, el tratamiento y la prevención de esos adultos mayores. Prevención que en este país tenemos lamentablemente que seguir aportando, seguir insistiendo en la educación al respecto, porque esto nos lleva a no hacer la prevención. Si tú me permites una frase que quizás pueda oírse mal, o no sé, la pediatría, fíjate bien, porque voy a hablar de los dos extremos de la vida. La pediatría recibe la vida, la geriatría la despide, pero en todo esto hay muchos matices, porque en la pediatría vemos como hay todo un proceso, ok, recibimos el niño, nace, el niño va creciendo, vamos teniendo parámetros de que vaya creciendo normalmente, saludablemente, vamos teniendo prevención con las vacunas, con las diferentes pautas, protocolos de la pediatría per se. Lo mismo sucede con el otro extremo de la vida. Si bien es cierto que la geriatría, como yo te dije, suena crudo decir que despide la vida, hay muchas cosas antes de despedir la vida. Dentro de ello está también la educación al respecto, qué hacer para, cómo envejecer, cómo, como ustedes decían, Marta Beato, envejecer elegantemente, cuántos referentes no tenemos, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, o bueno, cada quien es el dueño o la persona que elige, cómo vivir. Ok. ¿Qué aspectos diferencian a la geriatría de otras especialidades y disciplinas médicas? Exacto, sí. Fíjate, la geriatría tiene tres aspectos que diferencian a las otras especialidades médicas, en el sentido de que están la valoración integral del adulto mayor, que eso incluye, para que la gente, hablándolo llanamente, mejor, mejor, eso supone la elaboración de un historial clínico que incluya la esfera mental, la capacidad funcional, cuando nos referimos a la capacidad funcional del adulto mayor, estamos hablando de actividades de la vida diaria cotidiana, eso incluye aseo, vestido, uso del inodoro, deambulación y otros aspectos, pero esos son los más relevantes, importantes. Ya. Y se miden con escalas. Ya. Ok. Y también, perdón, para acabar esa valoración integral exhaustiva, que a veces no podemos hacerlo en una primera visita, también tenemos la exploración de la esfera mental. ¿Cuáles son los niveles asistenciales de la geriatría? Exacto, esa es otra de las cosas que diferencian a la geriatría de las otras especialidades médicas, porque en los niveles asistenciales de la geriatría está, por ejemplo, el centro diurno, que es un centro de atención al cuidado del adulto mayor en el sentido de recreación, terapia ocupacional, cuidados de, puede comer ahí o puede pasarse la tarde ahí y merendar allá, actividades recreativas, lúdicas, proporcionarle un ambiente adecuado para hacer esto. Y lo más importante que diferencia a la geriatría de las otras especialidades médicas es, el adulto no manifiesta las enfermedades como el adulto joven las expresa. Por ejemplo, la neumonía puede tener en el adulto joven, va a tener, generalmente va a ir acompañada de fiebre. En el adulto mayor esa misma neumonía puede presentarse sin fiebre, puede presentarse con incoherencias, puede presentarse con diferentes manifestaciones lejos de nosotros pensar que ahí hay una infección de cualquier tipo. ¿Cuál, a mí se me ocurre, en esto que usted está diciendo, la siguiente pregunta, o sea, ¿cuáles son los síntomas, los indicios que le pueden decir a una persona que ya llegó el momento de que visite a un gerontólogo o a un geriatra? A un geriatra, si es la necesidad de la parte biológica, ¿verdad? Se recomienda que a partir de los 60 años. Lo que pasa es que como ha cambiado, las edades han ido cambiando. La OMS antes hablaba que un adulto mayor empezaba a los 60 años o a los 65 años, dependiendo de los tratados y de los referentes que tengamos. Hoy día, los 60 años se considera adulto mayor, joven. Los 70 años ya sí son los 60 del pasado. Y fíjate que estas son las primeras generaciones que van llegando a la vida, o sea, estos exagenarios de hoy, esta gente que tiene 60 años hoy, son los primeros en la historia en llegar en buenas condiciones sanitarias y socioeconómicas, una gran parte de ellos, lo cual hace que sean entes productivos y sean entes activos y sean incluso cuidadores de la familia. A pesar de que ya la familia extendida ha ido desapareciendo, y ahí tenemos ese problema de que ya entramos en la necesidad de buscar cuidadores informales o cuidadores formales, las enfermeras, etcétera, etcétera. De la importancia de la familia, vamos a hablar en un momentito, pero no quiero que pasar por alto en este momento. Oyéndola hablar, aquí en República Dominicana no hay tradición, por ejemplo, de medicina a domicilio. Sin embargo, últimamente está tomando auge el asunto de las consultas geriátricas a domicilio. Quisiera que nos hablara un poquito sobre eso, porque yo sé que hay mucho desconocimiento. Me dijeron, una de las cosas que más énfasis me hicieron las personas con las que yo generalmente consulto fue que les dijera a usted, ¿cuáles son los servicios que ofrecen? ¿Qué podrían esperar? Si en República Dominicana existen las casas para adultos mayores, o sea, ese tipo de cosas. Sí, por eso hablábamos anteriormente de los niveles asistenciales, y dentro de esos niveles asistenciales existen los centros diurnos o centros de día, los centros de estancia larga o asilos, las visitas domiciliarias, que en geriatría es importantísimo, porque hay una gran población de adultos mayores que ya tienen problemas de movilidad. Entonces, les cuesta, tanto a los adultos mayores y a los familiares, les cuesta llevarlos a un consultorio médico. Entonces, es por esto que existen las visitas domiciliarias, y que últimamente hay, como usted dice, quizás se mencionan más, pero es porque ya creo que nos hemos ido, la población en sentido general se ha ido empoderando, y ya incluso cuando se hace la cita, ya incluso la misma persona es la que pide, pero doctora, usted puede venir a mi casa porque a mi papá, mi papá tiene incontinencia urinaria, por poner, eso es parte de una enfermedad geriátrica, tiene incontinencia urinaria, o se desorienta cuando lo saco, o no se quiere despertar a tal hora, usted puede venir a mi casa. Entonces, es por esto, no es medalaganariamente que esto ha surgido, esto está instaurado, no por nosotros, en Inglaterra empieza precisamente en los años 1945, en los años 1936, empiezan a darse este tipo de cosas, recordemos que pasaron la primera y la segunda guerra mundial, la juventud fue disminuyendo, la población envejeciente fue quedando, y los niños, y había ese nicho vacío, y una persona, Margaret Warren, se le ocurrió llamar a insertarse a la vida laboral a aquellos adultos mayores, que a los 50 años estaban retirados a casas o a hogares crónicos, como incurables, o que no se podían recuperar ni rehabilitar, y ella demostró que habían enfermedades que sí podían revertir, y que sí podían curarse y reinsertarse a la vida laboral. Entonces, la geriatría realmente es una especialidad médica relativamente joven, porque estamos hablando ciento y algo de años, 1936, vamos a decir, 2036 no hemos llegado, es decir, o sea que, y en el país, por ejemplo, cuando yo quise hacer geriatría, me encontré con la dificultad de que no había donde formarse geriatras en el país. Vamos a seguir hablando con la doctora Lora sobre el cuidado del adulto mayor, y vamos a dejar en el aire la siguiente pregunta, y cuando vengamos vamos a responder la pregunta que a través de las redes sociales nuestros amigos televidentes amablemente nos envían. Doctora, cuando regresemos de la pausa, ¿cuáles son los factores de riesgos para la salud del adulto mayor? Ustedes no se vayan, por favor, espérenos que regresamos. Gracias por esperarnos, bienvenidos de nuevo a su Viernes de Salud, hoy hablando del cuidado del adulto mayor. Doctora, dejamos en el aire la pregunta de que ¿cuáles son los factores de riesgo para la salud del adulto mayor? Sí, la edad per se, la edad por sí misma ya es un factor de riesgo. Hay muchos, las caídas es otro factor de riesgo y es muy frecuente. El más... Yo lo viví. Y con las caídas vienen las fracturas y de ahí viene todo, se desencadena todo. Otra de las cosas es que factores de riesgo del adulto mayor están los abusos. Los abusos de todo tipo, físico, emocional, financieros, psicológicos. Uno no se imagina, pero hay una gran gama de maltratos al adulto mayor. Y otras están que por eso mismo se aprovechan algunas de esos abusos, están las demencias. Yo sí quisiera como abundar en las demencias en el sentido, un poquito, de que las demencias no pensemos en Alzheimer inmediatamente. Hay demencias, señores, que son irreversibles. Hay demencias que son carenciales, que le falta vitamina B12, por ejemplo, a un adulto. Y eso hace que tenga una demencia carencial. Una demencia metabólica es una enfermedad que el adulto mayor tiene, una diabetes mellitus, una hipertensión arterial descompensada, hace que eso sea un factor de riesgo y haga una demencia. Hay demencias vasculares, que son muy frecuentes, mucho más de lo que la gente se imagina. Y la demencia por enfermedad de Alzheimer, que lamentablemente se considera la pandemia del siglo. Definitivamente sobre las demencias, sobre el Alzheimer, sobre todo este tipo de situaciones, hablábamos la doctora y yo fuera del aire de que próximamente vamos a hacer un programa solo para eso. Y yo puedo decir, y quiero, no quiero dejar pasar esto, el testimonio del asunto de las caídas. Eso es sumamente peligroso. Hay que tener un cuidado porque no es por falta de atención, es que suceden. Y la verdad es que las consecuencias, y nosotros pasamos con mi madre, que ya tiene 93 años, se cayó de sus propios pies bajándose de la cama a medianoche. Y se tuvo una fractura de cadera. Increíble, ese material ya no está hecho. A los 14 días, y ella estaba caminando, se le puso una prótesis con un andador. Eso fue un milagro. Yo soy de las que creo en milagro y cada día me pasan y ese es un milagro. Doctora, vamos ahora a pasar con las preguntas del público. Por favor, Edwin, si nos pueden poner la pregunta, la primera. Doctora, ¿es normal que en las personas mayores, así como yo, puedan sentir deseo sexual? Porque ya varias amigas me lo han dicho. ¿Qué debemos hacer? Doctora, yo no es fácil, a mí me encantó esa pregunta. Ay, yo felicito, yo la felicito. Y sí, la sexualidad, cómo no. La sexualidad, como el pudor, es una necesidad básica humana, muere con el ser humano. Lo que haríamos en la vida adulta mayor es buscarle la vuelta. Por ejemplo, ya en la vida de adultos mayores, ya sabemos que son, en el caso de las mujeres, posmenopáusicas van a tener un cambio a nivel de la mucosa vaginal. Entonces, la lubricación no va a estar como estaba en las etapas anteriores. Entonces, para eso existen lubricantes, para eso existen, para eso estar a visita al ginecólogo, como no. Pero eso es bueno y válido. Dígale a todas sus amigas que pueden hacer, probar el aroma, que no se vayan a... No, porque no es una cuestión de hacer maromas. Eso es maravilloso y fabuloso. Qué bueno. Es más, incluso hay una película que simplemente la vida sexual de esa pareja, hay una película argentina que se llama Elsa y Fred, que simplemente la pareja durmiendo juntas, pegada piel con piel, ya consideran que eso es parte de una relación sexual. Definitivamente. Porque todo cambia, pero sí existe y muere con uno. Claro, usted ha envejecido, los años han pasado, pero usted no está muerta. La próxima pregunta, por favor, Edwin. Buenas tardes, doctora. Tengo una pregunta para usted. Mi mamá sufre de demencia semil y come mucha comida achacada. Y repite mucho, porque ella come y se le olvida que ha comido. ¿Usted cree que eso puede afectarle a su salud mental? Sí, claro, porque no solamente a ella, sino a cualquiera, pero evidentemente lo que hay es que tratar de tener alimentos saludables, ya que se le olvidan, en manejar las proporciones, pero la comida chatarra no la hemos de consumir en ninguna edad. Ya sabemos la cantidad de transgénicos, de pesticidas, de sustancias tóxicas, etc., etc., que no nos ayudan. Otra cosa está el colesterol, o sea, eso es ya personalizado, por eso es que se hace una evaluación exhaustiva, porque no sabemos los problemas metabólicos que pueda tener esa persona. Pero la comida chatarra debemos evitarla, en cualquier edad. Y en cualquier edad hay mucho más, ya en el adulto mayor que tiene una vida más sedentaria. Claro. Y que hay una remodelación de la grasa corporal. Eso mismo. Tenemos aquí una pregunta del público, que en vez de ser un videíto que viene a continuación el otro, me preguntaba, doctora, un amigo televidente, me decía, no deje de preguntarle a la doctora si después de los 70 años se puede usar Viagra, y con qué frecuencia. Bueno, qué pregunta. Bueno, lo ideal sería que en el preliminar, en los juegos sexuales, y en el preliminar de llegar al coito, no utilizáramos fármacos para ello. Pero yo sinceramente le diría que siendo el Viagra un vaso dilatador, debería de consultarse eso con su cardiólogo. No deberíamos de utilizar el Viagra como la ayuda para siempre, y en la cantidad, eso lo va a demostrar un ecocardiograma, una evaluación cardiológica, no podemos tampoco tener ese tipo de muletas, porque son muletas que por un lado nos pueden hacer bien, y por otro lado nos pueden dañar la situación. O sea, que no es que no la puedan usar, pero si la van a usar, sea bajo supervisión médica. Me decía a propósito, una persona que quiso hacerme una consulta medio psicológica, medio de amigo, me decía que tenía problemas de la presión y una serie de cosas, y de manera o cosa, él me preguntaba una serie de situaciones a nivel psicológico, qué podía hacer, me dijo, porque la recomendación de mi médico fue que si naturalmente yo no conseguía eso, la erección, me pusiera mi ropa y me fuera. A mí me pareció súper simpático, y lo traigo como una anécdota. Doctora, vamos a ir a la próxima pregunta ya de nuestros amigos televidentes, porque el tiempo se nos está terminando, por favor. Buenas tardes, doctora. Me interesaría saber si usted recomienda algún tipo de cuidado especial para mi padre, ya sea a nivel dietético o de suplemento de vitaminas, que puedan ayudarle a una mejor calidad de vida. Buenas tardes. Sí, es muy común cuando uno visita las casas de los adultos mayores encontrar cantidad de frasquitos, vitamina B12, magnesio, no sé cuánto, omegas, no sé qué, muchos potecitos. La verdad es que las dietas deben de ser personalizadas, porque incluso dentro de los laboratorios que se le hacen al adulto mayor, hay micronutrientes y macronutrientes que nosotros mandamos a cuantificar, porque si usted tiene niveles apropiados de tal o cual vitaminas o minerales o lo que sea, ¿para qué va a utilizar una sobremedia? Otro factor de riesgo en la adultez es la polifarmacia. Entonces, ¿para qué más potecitos? Vamos, la última pregunta de nuestro público, por favor. Buenas, mi pregunta es, ¿qué es un centro de cuidados diurnos para adultos? Ah, sí, lo decíamos al principio, esa es una pregunta que es muy, muy válida y muy buena. Los centros de cuidados diurnos, como el nombre lo dice, diurnos, es de día, son centros de cuidados, como posiblemente esa persona, ese adulto mayor, no tiene quien lo cuide durante el día, existen estos espacios donde, además de cuidados, le proporcionan recreación, terapia ocupacional, alimentación, en el caso de que pase el día completo, porque también hay centros diurnos de mediodía o de días completos. Entonces, es básicamente eso, la parte lúdica, juegos, dominó, bingo. Doctora, ya nos quedan en 30 segundos, por favor, ¿dónde la gente que quiera tener acceso a sus servicios puede localizarle? Bueno, me pueden localizar en el Centro Médico Escaño, citas previas, los miércoles en la mañana, y a mi teléfono, al 809-449-0976, y ahí coordinamos. De acuerdo, doctora, antes de agradecer a la doctora por su comparecencia, yo quiero dejarle dicho algo, que luego nosotros vamos a hacer un programa también psicológico, y es lo siguiente, es muy importante tener en cuenta que ningún cambio repentino en la forma de ser de un adulto mayor es normal. A veces se piensa que la vejez trae consigo tristeza, enojo, apatía, pero ojo, ninguno de estos sentimientos son causados por la edad, o sea, pueden haber factores externos, como pérdida de seres queridos, del trabajo, y sobre todo, de la falta de apoyo de la familia, y hay un montón de cosas más que luego en su momento hablaremos. La importancia de la familia es básica, 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 y la red de apoyo de amigos también es, hay que construirlo, eso es básico para envejecer. Se dice que se envejece como se ha vivido, y es real. Definitivamente, la familia es el árbol fuerte bajo el cual debemos y tenemos que cobijarnos. Doctora Zoraida Lora Gómez, un placer, de verdad que ha sido un placer, un honor, un privilegio tenerla por aquí, esperamos que pronto nos vuelva otra vez a honrar con su presencia. Claro que sí, cuente con ello, y el placer ha sido mutuo. Gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos permitido el privilegio de entrar a sus hogares y ser parte de la familia. Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.